Vamos, vamos todavía Esto se va a YouTube, Pablo Esto se va directo a Europa Ahí te cagas ¡Diviertes! 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 ¡Diviertes para mí! ¡Diviertes! ¡Qué fácil es ser POM! ¡Oh! ¡Ya ves! ¡Qué fácil es ser POM! Solo esas letras me sé yo Solo esa parte Es que solo así es la canción Como que tuviera la ecota Como que fuera la patinura Esa es la parte fácil de ser POM Es que más primero se pone la chamarra Y dice después ¡Qué fácil es ser POM! ¡Qué radical que éramos en esa época! ¡Qué hijo de POM! ¡Qué radical que éramos en esa época! ¡Qué bestia, loco! ¡Puedo ver la porra de estupidez! ¡Chucha! ¡Qué radical que éramos en la POM! ¡Qué era la B타! Si no eras puto se estaba muy en la Wam en esa época ¡Jeita, es un pincel y alto! ¡Várala! Ya está! ¡Suscríbete!